... Así que vamos a contar con eventos lo que es el día jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves y el viernes van a ser eventos muy respetuosos porque sabemos que para una gran parte de la sociedad este fin de semana está vinculado con lo que tiene que ver con la religión. Y por otro lado también cerrar el día domingo con la presencia, nada más y nada menos, de Rubén Patagonia en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz desde las 16.30 horas con entrada libre. Va a ser un espectáculo, como se vienen tiempos más fresquitos, va a ser un espectáculo diurno que termina con Rubén Patagonia cerca de las 22 horas. A esa hora ya estimamos que va a haber cerrado todo el espectáculo. Antes van a haber diversos artistas acá de San Rafael, va a estar el grupo Rieles de rock, va a estar también Horacio Jiménez, va a estar La Melga, que es un folclore cuyano, va a estar Federico Toledo, que es un músico también de folclore, va a estar la orquesta municipal y el cierre de Rubén Patagonia, que tengo entendido va a haber un mix ahí con los músicos nuestros. Así que bueno, están todos invitados desde las 16.30 horas el día domingo 21 en el Teatro Griego Chacho Santa Cruz, con una entrada no perecedero para aquel que pueda llevar y poder colaborar con los que menos tienen. Ya está comenzando el concurso de murales, que tiene que ver con esta idea de cambiarle la cara a nuestra ciudad. Se presentaron 19 propuestas, esas propuestas pasaron por una instancia de preselección y fueron todas admisibles. Así que a partir de mañana a las 13 horas en el Teatro Griego se hace una capacitación para reforzar nociones técnicas de lo que tiene que ver con los murales, a todos aquellos que presentaron los bocetos. Va a estar Mex, que es uno de los muralistas más importantes que tiene el país en este momento y que nos está visitando desde Córdoba. Pueden googlearlo y encontrar los trabajos imponentes que hace este artista visual. Y va a ser él quien esté capacitando a aquellos que se hayan presentado los proyectos. Y lo que es jueves, viernes, sábado y domingo vamos a poder ir deambulando por la ciudad de San Rafael y por sus barrios y ver cómo en cada manzana o en distintas manzanas hay artistas que están haciendo murales, obras artísticas en las paredes. Y vamos a hacer como un cierre en Plaza Francia el sábado a la noche, el sábado 20, desde las 17.30 horas va a estar la banda Estereotipos, va a estar la banda Viene Piedra y van a haber patios de comidas de distintas colectividades que van a estar también allí. Y va a haber una muestra de autos antiguos. Así que esto es el día sábado, están todos invitados con entrada libre en Plaza Francia, en lo que es el cierre de este encuentro de muralistas, este concurso de murales, con este espectáculo de música contemporánea al aire libre en la plaza desde las 19.30 horas.